Presentación oficial de la nueva pareja, de Diego Santilli. Hola Diego, ¿cómo te va? Bueno, es la foto más buscada, la imagen que estamos esperando todos. No, no es la foto más buscada. Sí, lo habían blanqueado a través de fotos, pero ahora se muestran públicamente. Pues invictor jefe de gobierno, está bueno. Pero ahora se muestran públicamente, Ana Lía, ¿cómo te va? Bueno, ¿por qué está abriendo este romance, Ana Lía? ¿Se puede confirmar? Sí, muy, muy. ¿Ya te equivocan ustedes? Sí, totalmente. ¿Enamorada? Sí, muy. ¿Habías dicho que ni lo conocías a él? No, 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 yo nunca dije eso. Sí, que le mentías cualquier relación con él y ahora lo vemos. No, que no relación, no, no. Era cierto. ¿Se conocieron después de que tú estés? Sí, no, no, nos conocemos, pero no, esto es ahora. Bueno, ¿qué proyectos tienen como pareja, como para el futuro? No podemos hablar, ¿quién? Ah, bueno. ¿Una flor? No, regalásela a tu dama. Claro, a ella. A la flor. Digo, ¿podemos hablar un segundito? Bueno, ¿podiste hablar? Quietos. Finalmente... Todo bien, chicos, todo bien. De esta manera ingresan Diego Santilli junto a Analia Mayorana. Presentación oficial juntos, sin hacer muchas declaraciones, ingresan los dos intrusos. Te mostró la imagen de la presentación oficial de esta nueva pareja. No, 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 no Gracias.